Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico Productivo, a través de nuestra Subsecretaría de Recursos Forestales de la provincia, se ha presentado, el Gobernador, junto con nuestro Ministro, ha presentado lo que son nuestras líneas de crédito a través de Fiduciaria, la provincia de Río Negro. En ese sentido, para la foresto-industria, que es lo que nos compete en nuestra área, tenemos dos líneas de financiamiento sumamente importantes, que es uno que tiene que ver con la línea de foresto-industria, que es para el equipamiento y servicios que necesiten los productores foresto-industriales, y por otro lado, la silvicultura, que tiene que ver con la poda, el raleo, la plantación, el estaquero de nuevas plantas. Y eso está destinado para las tres zonas que tenemos nosotros en nuestra provincia, de la foresto-industria, digo, o de bosques, que tiene que ver con la zona andina, que es Bariloche-Bolzón, la zona de Valles y Rigados, y las zonas áridas. Así que, en ese sentido, invitamos a todos los productores y productoras para que puedan acercarse a través de nuestras páginas, de lo que es desarrollo económico y también de Fiduciaria, para que puedan inscribirse a estos créditos que son importantes para poder seguir desarrollando la industria. Exactamente, son las dos líneas que dijimos. Una tiene que ver con el equipamiento, el pequeño equipamiento para maquinarias, de lo que tiene que ver con la línea de foresto-industria. Por otro lado, tenemos la línea de silvicultura, que tiene que ver con el trabajo, en la tierra, digamos, de alguna manera, con la plantación, con la poda, con el raleo, con los estaqueros, que son las nuevas plantas que vos vas a plantar, las cortinas que necesitamos también tener en el valle. Para esas dos líneas hay, para el de equipamiento son 4 millones, y para el de silvicultura son 5 millones. Y los requisitos son productores y productoras que estén trabajando en todo lo que tenga que ver con la foresto-industria, que estén inscriptos en el REMSA, que tiene que ver con este registro nacional sanitario de productores agropecuarios, y por supuesto no tener deudas con la provincia de Río Negro.